Hola muy buenas a todos soy Alex el experto en sonido de Zococity.es y hoy estoy con análisis del nuevo FIO M11 Plus. Como muchos de vosotros sabréis en el pasado disponíamos del M11, M11 Pro y M15 en la gama alta de FIO pero han sido descatalogados ya que el Samsung Exynos que llevaban como procesador se ha dejado de fabricar. En esta ocasión nos presentan el M11 Plus que vendría sustituir en la gama al M11 Pro. Básicamente se le han introducido ciertas mejoras tanto en el propio procesador como en su sonido y algunas novedades que lo hacen un reproductor con una mayor calidad de sonido, una mejor fluidez y también más potencia para mover auriculares de altas impedancias. Aquí estaríamos viendo el M11 Plus más de cerca. En concreto la parte frontal va a venir presidida por su gran pantalla de resolución 1440 x 720 y en esta ocasión va a crecer respecto del M11 Pro. Crece de 5,15 pulgadas que tenía el M11 Pro a 5,5 que tiene este M11 Plus. En concreto a mí me ha gustado mucho la pantalla tiene un muy buen nivel de brillo y se ve la verdad es que excelente. Luego en el canto del dispositivo vamos a tener en primer lugar el botón de encendido y apagado que como veis tiene un led en forma hexagonal. La verdad es que queda bastante chulo, es muy bonito. Tendremos también otras novedades de este M11 Plus que es el panel de control de volumen. En esta ocasión podremos pulsar para más o menos pero también el resto del panel es un panel táctil. Podremos ir deslizando para subir y bajar el volumen y también lo podemos controlar evidentemente desde su pantalla táctil. Y luego en la parte más baja tendríamos otro botón en forma hexagonal que en esta ocasión es un botón multifunción. Vamos a poder configurarlo con la función que nosotros queramos, por ejemplo habilitar una ecualización, eliminar la canción que estemos reproduciendo. En general lo podremos habilitar con la función que deseemos. En la parte trasera también va a venir fabricada en cristal. Como veis todo está fabricado en materiales de alta calidad, metal, cristal y en este caso también es muy bonito porque tiene como un aspecto así holográfico. Es como si fuesen quizás las caras de un diamante. La verdad es que queda muy bien también, muy premium. Y en el otro canto tendremos también el resto de la botonera, los botones de pasar canción, play pausa, e incluso también un botón para bloquear lo que es la pantalla para cuando le demos el bolsillo. Tendremos también la ranura para tarjetas micro SD. El diseño es bastante continuista de lo que teníamos en el M11 Pro, pero para mí con el detalle de los leds, la pantalla más grande, se ha dado un salto para mí en lo que es diseño. Se ve bastante premium y la verdad es que tenemos un reproductor muy buen acabado en todos los aspectos. En cuanto a conectividad, este FIO M11 Plus vamos a contar con una conectividad total, como muy bien nos tenía acostumbrado el FIO. En concreto, en cuanto al wifi, vamos a tener doble banda, 2.4 GHz y 5 GHz. Y en cuanto al Bluetooth, vamos a tener Bluetooth 5.0 con todos los códecs, SBC, aptX, aptX HD, LDAC. Con lo cual, ya utilicemos nuestros auriculares con cable o vía wireless, vamos a tener siempre una muy buena calidad de audio. Aquí ya estaríamos viendo las salidas que tiene este M11 Plus. En concreto, tendremos en primer lugar la salida balanceada de 4.4 mm. En esta ocasión es una novedad, ya que además de ser salida de auriculares balanceada, se va a poder conmutar a salida de línea, como pasaba también con los Hi-Bite. Tendremos a su lado la salida balanceada en 2.5 mm. En la parte central, tendremos su conexión USB tipo C, que nos va a servir para cargar el dispositivo, transmitirle música e incluso usar la función USB DAC. Y por último, vamos a tener la salida normal de 3.5 mm, que también será conmutable a salida de línea. En cuanto a las especificaciones técnicas, vamos a empezar comentando su nuevo procesador. En este caso, han cambiado el Exynos por un Snapdragon 660. Pasamos a un procesador más potente, de 8 núcleos, que se va a comportar mucho más fluido y nos va a dar una experiencia de móvil de gama media-alta. Con lo cual, no sólo vamos a tener un buen sonido, sino también una muy buena fluidez de su interfaz, una buena navegación muy rápida por los menús y, en general, la experiencia de usuario va a ser excelente. En cuanto al DAC interno de este M11 Plus, vamos a contar con el AKM AK4497 por partida doble. Tendremos dos chips, cada uno decodificará uno de los canales del audio, canal izquierdo y canal derecho. Y, en concreto, se le ha añadido la colletilla limited a este M11 Plus, porque son los últimos chips que se han fabricado del 4497. Se va a hacer una tirada de unos cuantas miles de unidades y, básicamente, en cuanto se agoten, se dejará de fabricar con este chip. Así que, todos los fans de este 4497, tenéis una muy buena oportunidad para hacerlos con él. En cuanto a la potencia de este M11 Plus, vamos a contar con 206 milivatios a 32 ohmios por la salida normal y hasta 588 milivatios en ganancia alta por la salida balanceada. Así que vamos a poder mover tanto auriculares in-ear de menor impedancia, como auriculares orejeros que tengan mayor impedancia y exijan una mayor carga. Va a venir también el sistema apoyado por 4 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna. Todo ello ampliable por tarjeta microSD. Tendremos una ranura para tarjetas microSD de hasta 2 TB. Así que vamos a poder llevar una cantidad muy alta de música, tanto almacenada en el propio FIO, como también si utilizamos aplicaciones de streaming, vamos a poder cargarlas en el FIO y vamos a poder llevar nuestra librería musical a cualquier parte. En lo que se refiere al sistema operativo, vamos a contar con un Android en esta ocasión muy moderno, Android 10 en concreto, y va a ser totalmente abierto. Vamos a tener Google Play Store integrado. Vamos a poder utilizar evidentemente la aplicación FIO Music para la gestión de la música, pero también podremos utilizar otras aplicaciones de streaming como pueden ser Tidal, Kobuz, Apple Music, en general cualquiera que le queramos instalar vía el Marketplace de Android. También podremos utilizar nuestra música, la cual tengamos almacenada en un servidor NAS, por ejemplo, la podremos lanzar a través de DLNA y básicamente podremos montar nuestro servidor en casa, conectarlo fácilmente con el FIO y escuchar nuestra música favorita. Ahora os voy a mostrar los accesorios que vendrían incluidos en la caja de este Mi 11 Plus. En primer lugar vamos a tener la guía de inicio rápido para aprender a utilizar el dispositivo. Tenemos también el cable USB tipo C para carga, transferencia de archivos y usar la función USB DAC. Tendremos también el pincho para sacar la ranura de las tarjetas microSD. También tendremos el adaptador de 3,5 a coaxial. Básicamente la serie de línea se va a poder conmutar tanto en línea como en coaxial. Con este adaptador nos va a permitir sacar señal digital a cualquier otro dispositivo. Y por último vamos a tener la funda de polipiel para transportar el M11 Plus. En esta ocasión la incluyen, ya que en el M11 Pro anteriormente no estaba incluida y básicamente abriendo este compartimento inferior vamos a poder deslizar el M11 Plus directamente en su funda. Y como veis es una funda que se adapta muy bien a lo que es el contorno del M11 Plus. Para mí de las fundas de polipiel es la de más calidad que han fabricado hasta ahora. Se adapta muy bien, la sensación es muy suave la mano y en general le da un aspecto muy premium y nos va a proteger al M11 Plus de golpes y arañazos. En cuanto a mi experiencia de uso con este M11 Plus, lo he estado probando todos estos días, tanto con auriculares in-ear, en concreto los Solaris 2020, como con auriculares orejeros, lo he estado probando también con los Focal Celestit. Y la verdad es que se ha movido los dos perfectamente. También, dada su buena potencia, va a mover incluso planar magnéticos que no sean muy difíciles de mover. Nos va a dar más carga que la que nos daba el M11 Pro, en concreto nos da 588 milivatios por salir a balanceada. En general el sonido es muy parecido a lo que teníamos en el M11 Pro, es el mismo chip DAC evidentemente, pero sí que está un poquito más refinado. Se nota también, como os comento, la potencia extra y lo que más vamos a notar es sobre todo una muy buena fluidez en lo que es la experiencia de uso. Así que vamos a poder mover prácticamente cualquier auricular directamente, sin necesidad de amplificador y todo apoyado por una interfaz que se mueve muy fluida y es muy fácil de manejar en todo momento. En conclusión, con este M11 Plus, que viene a sustituir al antiguo M11 Pro, vamos a tener una experiencia de usuario mucho más satisfactoria. Tenemos un procesador más potente, todo ello a ser apoyado por una versión de Android más moderna, pero también vamos a tener otras ventajas como una mejor calidad de sonido, una amplificación más solvente para mover todo tipo de auriculares y también una pantalla más grande que mejora su visualización. Así que para mí, con estas pequeñas mejoras, se ha creado un M11 Pro digamos más redondo con este M11 Plus, así que la experiencia de usuario y la calidad de sonido va a ser excelente en todo momento y nos va a permitir disfrutar con nuestra música favorita y nuestros auriculares en cualquier lugar. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.